¡Morre vino! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiva! ¡Elevante del amigo Bravo de Gonzalo en esta nueva tarde! ¡Che! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Eso! ¡Se está rebando el baile amigo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto lo estamos subiendo! ¡Esto lo estamos subiendo! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alegría, alegría de la tarde! ¡Vamos, vamos! ¡Así se festeja un cumpleaños digo! ¡No sé el nombre que en verdad tú te mereces! ¡No busque y no existe en el diccionario! ¡Si quisiera describir lo que parece! ¡Esto! Faltan letras a la vez de Dachos Hablan de tu actitud No eres de siquiera pronunciada Has perdido la última de tus virtudes Al hacerme así la vida desgraciada Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abraza una fría melancolía Y que me sea no dejarte respirar Ojalá y que encuentres a quien por mí te perdone Y de paso que también quien te traicione